Estás viendo Por Amor a River Bueno Leandro, felicitaciones, me imagino que la tarde soñada Sí, se dio todo redondo, el triunfo, los goles y el hecho de haber jugado 90 minutos, que es lo que más uno deseaba y bueno, por suerte se dio todo Me imagino que te sacás una mufa, te sacás una bronca grande porque empezaste a demostrar que Caruso puede jugar en River Sí, uno siempre intenta cada vez que le toca hay partidos que quizás no arrancás bien, no te adaptás por el hecho de jugar poco minuto pero bueno, hoy por suerte jugué los 90 y pude hacer las cosas bien lo más importante para el equipo Dos pifias, dos oportunidades, las dos adentro como un excelente goleador, hiciste bien los deberes hoy Sí, estuve atento en los errores de ellos lo más importante es estar siempre en el área como me pidió Juan y bueno, por suerte lo aproveché ¿De dónde saca uno la serenidad para saber que tiene que convertir que tiene una oportunidad como en el primer tiempo y picársela así al arquero? No, son circunstancias al partido tenés que estar lo más rápido posible y bueno, justo que se me agachó, se la pude picar pero son jugadas rápidas que uno tiene que pensar rápido Leandro, demostrás que estás vivo ¿Y qué va a pasar con vos después de junio? Mirá la pregunta que te hago ¿Sabía que te le iban a hacer esta o no? Sí, no sé, uno no piensa en junio uno piensa día tras día, partido tras partido y bueno, a medida que vaya jugando esperemos seguir rindiendo de esta manera Me imagino que no veía la hora de mojar, ¿no? Sí, como te decía, hacía bastante casi más de un año que uno hacía un gol y bueno, que no jugaba 90 minutos bueno, por suerte se dio todo redondito Igual convengamos que este sistema de JJ mucho no ayuda a los delanteros porque juega con uno solo vos tenías esta oportunidad hoy y era... el tren pasó una sola vez Sí, como dicen pero bueno, me tuve que subir y bueno, por suerte salieron las cosas bien pero lo más importante, como te digo que el equipo ganó de local que hacía dos partidos que no lo hacía y seguimos ahí en la pelea que es para toda la gente ¿Convertiste el primer gol? ¿Y en quién pensaste? No, a mi familia mi vieja que no está que siempre me apoya y bueno, para mis amigos que están siempre en las buenas y en las malas y va dedicado a ellos ¿Y ahora qué? ¿Titular? ¿Ahora tiene un problema el negro JJ? ¿Cuando vuelva a Pabona después? Primero tenés un par de partidos para seguir demostrando ¿Cuántos goles tenés que hacer en estos partidos? Ah, eso lo decís ¿Se hiciste dos o no? Sí, eso lo decía el técnico uno siempre tiene que estar preparado cuando le toque y bueno, después si te toca o no tratar de seguir demostrando para seguir teniendo la continuidad ¿Pesa menos la camiseta de River ahora? No, ¿cuántos? Después los dos goles ¿Cuántos menos le pesa a Leandro Caruso? Me imagino que estás más tranquilo Mirá, parece que estuvieras más flaco inclusive Estoy flaco, mirá Bajé varios kilos La verdad que era importante jugar bastante y bueno, por suerte lo pude hacer bien Bueno Leandro, felicitaciones porque te lo mereces Gracias Estás viendo Por Amor a River ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vos qué sos hincha de River? ¿Querés tener todas mis fotitos en tu celular? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mot MujPH ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salve ¡Eboom ¡Voj postage! ¡Suscríbete! ¿Querés saber todos nuestros secretos? Tenés que mandar Diosa al 31 a 13 Calor Lujuria El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querés saber qué te depara el día de hoy? ¿Mandá Gitana al 2112? Y recibí todos los días las claves para el amor, la salud y los negocios Conoce tu destino Gitana al 2112